El hombre pateado por un oficial de migración esta semana define el ataque del que fue víctima como motivado por su condición de afrocolombiano. Camilo Galán. Mónica, y a él le sorprende que mientras en Brasil la academia reaccionó y lo respalda, sus alma mater de Colombia mantienen silencio. Juan Ramón Camarillo, ingeniero eléctrico agredido esta semana por Jaime Sánchez de Migración Colombia, supo desde que entró al área de seguridad del aeropuerto El Dorado que estaba siendo discriminado. Tiene una actitud diferente hacia mí, tiene una mirada despectiva, tiene un trato despectivo, las palabras son desobligantes, el trato es desobligante y coincide perfectamente con actos racistas que he sufrido en el pasado. Desde que ingresó a migración a las 9 y 15 de la mañana del pasado jueves proveniente de Río de Janeiro, ciudad en la que estudia un postdoctorado, Juan Ramón tuvo una discusión verbal con el funcionario que no quedó registrada en la grabación. La persona se sale de su cabina y se me para al frente, bien cerca, en una actitud provocadora, buscando, no sé, provocarme. Posteriormente llega con otros funcionarios de Migración Colombia, quienes en buenos términos le dicen a Camarillo que lo acompañarán a poner la queja. En ese momento es golpeado por primera vez por Jaime Sánchez. Voy a acompañarlo, yo medio que me descuido y el agresor aprovecha para darme el puñetazo en la cara. Es allí donde Sandra Barba, otra pasajera que se dio cuenta desde un principio los malos tratos de los que estaba siendo víctima a Camarillo, saca su celular y empieza a grabar. Uno desafortunadamente está habituado a vivir situaciones de discriminación, entonces como no es la primera vez que me pasa, ya como que estoy entrenado. Esta situación que se volvió viral, llamó primero la atención de la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil, en donde Juan Ramón estudia, antes que de las que se graduó en Colombia, la Universidad Pública de Brasil se pronunció y aseguró que vigilará este caso. Cosa que no ha hecho, por ejemplo, la Universidad Nacional de la cual soy egresado y la Universidad de los Andes de la cual también soy egresado. Curiosamente tiene más empatía de Brasil que dentro del mismo Colombia. Aunque el implicado ya pidió excusas y aceptó el error, Juan Ramón, además de aceptarlas, también pide justicia en este caso y una sanción ejemplar. Ningún funcionario público en general y ninguna persona debe tratar a ninguna persona mal por cuestiones de raza, sexo, identidad de género, nacionalidad. Camarillo estará en Bogotá durante esta Navidad, antes de volver a migración de El Dorado para regresar a Brasil a principios del 2023 y continuar sus estudios. La mujer que dedicó insultos racistas a Francia Márquez en una manifestación pública no asistió a la cita que tenía ayer en un juzgado de Bogotá para la audiencia. La juez prometió verificar la excusa médica que envió y la vicepresidenta pidió que vuelva a ser programada antes de que termine el año. La mujer que atacó a Francia Márquez por su condición étnica en medio de las marchas contra el gobierno Petro el pasado 26 de septiembre tenía la audiencia a imputación de cargos en su contra ayer ante la Fiscalía por los delitos de discriminación y hostigamiento agravado pero no asistió por problemas de salud. Esto según informó su apoderado y señaló que tenía una excusa médica para presentar. La Fiscalía verificará si esto corresponde a la verdad. Debido a su ausencia en la audiencia a imputación de cargos que estaba prevista para ayer a las 2 de la tarde tuvo que ser aplazada. Pese a no haber asistido deberá enfrentar dos audiencias. Una conciliación, es decir, una reunión en la que puede presentar excusas y su contraparte rechazarlas como ya lo hizo la vicepresidenta. Y luego otra de juicio dependiendo de si acepta o no los cargos. Y por el momento se espera la nueva fecha de la audiencia contra la señora Luz Fabiola Rubiano que Francia Márquez pidió para antes del próximo cierre judicial. La acusada podría ser condenada a pérdida de su libertad hasta por 36 meses y a pagar una multa que va entre los 10 y 15 salarios mínimos legales vigentes de ser declarada culpable. El posible candidato de Álvaro Uribe para la Alcaldía de Medellín es un ciberactivista del petrismo. Como consecuencia de su giro político, sus seguidores en redes están disminuyendo a más de 50 mil por semana. Gustavo Monge. Mónica, hablamos de Gilberto Tobón, quien primero se hizo famoso en redes por sus críticas al gobierno Duque. Y esta semana su video con Álvaro Uribe hablando de la campaña a la Alcaldía fue de los más vistos. Estamos muy agradecidos con el doctor Gilberto Tobón por esta generosa reunión. Gilberto Tobón Zanín, comentarista y actual candidato a la Alcaldía de Medellín, creó polémica por aparecer al lado del expresidente Uribe después de haber sido uno de los más ácidos críticos del exmandatario y también de Iván Duque. Votar por el candidato que apoya a Uribe es votar por Uribe. No lo olviden. Vanda a los que se roban 50 billones al año y proponen una reforma tributaria en plena pandemia. Hoy Tobón aparece diciendo lo contrario e incluso recordando los falsos positivos. Fueron los militares que son educados para matar gente, los que en su afán hay que hacer algo. Se pusieron a hacer eso. Se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso. Fruto de esas declaraciones y posturas, de inmediato sus miles de seguidores reaccionaron. ¿Ya vieron el video de Gilberto Tobón y Álvaro Uribe hablando sobre el futuro de Medellín? Apareció el gallo tapado del uribismo a la Alcaldía. ¡Qué asco! Se sabía que Tobón es el candidato de Uribe para la Alcaldía de Medellín, pero ese va a ser el fin del uribismo en esa ciudad y en Colombia. Los seguidores de Tobón Sanín en Twitter han bajado de manera considerable al pasar de 650 mil que tuvo en algún momento a 620 mil hace cuatro días y hoy tener 605 mil. Caricaturas también fueron blanco de Tobón Sanín, como esta en la que se expresó. Todo sea por ganar la Alcaldía de Medellín. Respetamos totalmente su independencia. Hoy, uno de los más famosos analistas de Medellín se convirtió en uno de los más controvertidos de la misma opinión pública. La robótica logró un aparato de un centímetro para capar o para hacer como si nadara como hacen los deportistas al estilo mariposa. Su idea es lograr uno aún más pequeño que pueda navegar dentro de un cuerpo humano llevando medicamentos. La biorobótica, que es el desarrollo de robots con forma animal, continúa en constante competencia, pues sus desarrolladores buscan superar en tamaño, velocidad y eficacia las constantes creaciones. Es el caso de esta mariposa acuática que hasta el momento es la más rápida y de más bajo consumo del mundo. Un pequeño robot creado en la Universidad de Carolina del Norte que tiene movimientos que se asemejan a los de los nadadores de estilo mariposa con alas inspiradas en pinzas de cabello unido a un cuerpo hecho de silicona. Aunque para los investigadores no resultó fácil conseguir este veloz robot, su poder reside en la capacidad que tienen las alas para mover su cuerpo, pues otros robots contaban con un motor individual en cada extremidad. Estos investigadores aseguran que ahora el reto está en convertirlos en microbots aún más pequeños y autosuficientes que puedan ser de ayuda en intervenciones quirúrgicas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.